Desde el Obelisco, en la Carpa Villera, vamos a hablar con Jonathan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Aproximadamente, ¿no? Estamos medio perdidos con los horarios. Acá hace cinco días que estamos en la huelga. Y bueno, mañana hacemos el recambio, haciendo el aguante a los compañeros y compañeras que están en la lucha con la urbanización, con la radicación. ¿Cuál es el reclamo puntual? Bueno, el reclamo puntual que tenemos los vecinos y las vecinas de la Día es el derecho a la urbanización con radicación, que eso significa, para que la gente sepa, que los vecinos y las vecinas quieren poder vivir dignamente con todos los recursos que corresponden, que se refiere a punto uno, tener los cableados de luz como corresponden para que no tengan que estar sufriendo las vecinas y los vecinos, que se les queman los artefactos, tener luz, tener agua potable como corresponde para que en verano podamos sobrellevar la pelea que estamos sufriendo todos los veranos. El gobierno lo que presta es camiones cisterna que no alcanzan o que no se hacen cargo de llevar el agua como corresponde para que los vecinos y las vecinas tengan el agua. Y bueno, estamos esperando eso, estamos queriendo tener el gas como corresponde, que sepan que los vecinos y las vecinas quieren pagar el derecho a vivir en la villa dignamente, poder pagar sus impuestos, pagar su ABL, estamos dispuestos a ser responsables con esa tarea que corresponde. Vivir como un ciudadano más, un ciudadano digno. ¿Cuántos días va a seguir esta protesta y en este lugar tan emblemático, que es el centro de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros estamos acá con tiempo indeterminado hasta que las autoridades que hasta ahora no nos han escuchado, no han llamado a una mesa de diálogo abierta y pública porque es lo que queremos. Queremos una mesa de diálogo abierta y pública para que toda la sociedad sepa y que se comprometan ellos a que en un plazo leve o como corresponda van a tomar la ley que es la 148 y la van a dar por hecho, van a hacer valer que los vecinos y las vecinas tienen derecho a vivir dignamente. Es una ley que ellos no quieren cumplir, lo que significa que están cometiendo delitos de Estado, aunque ellos puedan decir que nosotros somos los que estamos viviendo en forma irregular, ellos lo están cumpliendo la ley 148 que es el derecho a vivir la vivienda digna y propia con todo lo que conlleva eso, como lo había indicado antes, y bueno, ellos están cometiendo delitos de Estado. Te agradezco mucho y bueno, mucha fuerza en esta lucha. Muy amable, muy agradecida. Aquí estamos en la carpa, la carpa que se denomina la carpa villera, frente al obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Oscar Di Vincenzi para laambientalista.com